Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica el abogado Roberto Saucedo Pimentel. ¿Cómo estás Roberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Cómo viste la información dura que publicamos el día de hoy con datos y con un despliegue ahí de comparativos en el caso de la unidad municipal de acceso a la información en León? Cosa que ya parece que subjetivamente muchos teníamos la idea de que no estaba funcionando, pero esto lo comprueba creo que muy claramente, Roberto. Sí, fíjate que concuerdo con los datos que por ahí obtuvo Kenia y siendo usuario recurrente de este tipo de servicios y haciendo un comparativo con lo que ocurría con la anterior administración sí debo de señalar que para mí, en lo personal, era más transparente la administración barbarista que es, en términos generales. Que conste que no decimos que sea un mejor gobierno ni un peor gobierno, sino que en términos de transparencia se funcionaba mejor, ¿no? Así es, la información pues estaba en tiempo, rara vez había que litigar, ahora la regla común es que hay que litigar. Y creo yo que los vicios que se están fomentando tienen que ver también con ciertas lagunas en la ley, Arnoldo. Ahora se creó, por ejemplo, la figura de un comité. La información... Ahora ese comité aquí lo conforman puros empleados del gobierno, funcionarios municipales. ¿La ley lo prevé así? Bueno, la ley prevé la creación del comité, lo menciona únicamente perfiles, entonces es válido que lo hagan. Yo creo que lo que no es válido es que este comité no sea tan rápido en sus respuestas, eso es lo que nos está afectando. Ahora, en el tema de los tiempos, una experiencia que también ha estado ocurriendo es que cuando uno hace una consulta a través de la plataforma de transparencia, hay un plazo que el propio sistema lo va semaforizando. Cuando está en tiempo es verde, cuando ya está en el límite es amarillo, y cuando ya se excedió es rojo. Entonces, en las estadísticas que está aportando el sistema, de la unidad de transparencia de León, vas tú a observar que todas las respuestas están en tiempo, pero esto es a través de una trampa que... Pero son unas no respuestas. La respuesta que hace es la siguiente, para que el sistema no lo ponga en rojo, suben una respuesta diciendo, su solicitud ya fue generada o transmitida a las diferentes áreas, y en cuanto se tenga la respuesta se la daremos a conocer. Con eso duplican el tiempo que tienen para responder. O lo triplican. De esa manera apagan el semáforo y oficialmente la información ya está. Pero materialmente nunca llegaron. A la hora que los midan, pareciera ser que están respondiendo todo en tiempo. Y no hay tal. Sí, por eso no hay que guiarnos mucho de las estadísticas. A ver, Roberto, pero esto habla ya de un uso doloso, de mala fe, de los mecanismos de transparencia en contra del ciudadano. Ya no es el principio de máxima publicidad. Nos regresamos a los viejos tiempos, de las argucias, y la manera en como te oculto las cosas, ¿no? Desgraciadamente está ocurriendo, y lo más lamentable, Arnaldo, es que el actual titular de la unidad, que es el licenciado Nemesio, Tamayo, sí. Conocó a perfección en el sistema, porque fue el secretario general del IACIP, en la administración pasada. O sea, el que conoce el sistema también sabe cómo hacerle trampa. Desgraciadamente es lo que yo veo que está ocurriendo, porque... Pero a ver, ¿ahí qué pasa? ¿No hay un compromiso del alcalde con el tema de transparencia? Si el alcalde le dijera, oye, quiero que esto funcione, no tendría por qué hacer lo que hace, ¿no? Tampoco veo voluntad en el alcalde. Si desde la cabeza no existe, pues menos, menos a los subalternos. Veamos las decisiones que se han estado tomando, se han hecho en lo oscurito. Entonces, la transparencia no es una materia que le interese a la actual administración. Eso me queda claro. Bueno, nos dimos a la tarea también un poco de investigar esto, Roberto, porque estábamos tras el tema de estos apoyos discrecionales que se otorgan desde la Secretaría Particular del Presidente Municipal. Se ha hecho por siempre, lo hacían los anteriores alcaldes, lo sigue haciendo el doctor López. Nos encontramos con el dato de que una de las organizaciones favorecidas la preside la hermana del alcalde. Y a la hora de preguntar qué resultados se han dado a conocer o da a conocer la organización de Carmen López Santillana para justificar este recurso, el uso de este recurso, nos encontramos con que no hay indicadores, la unidad de transparencia no los tiene y tampoco la Secretaría Particular. Y nos traen de un lado a otro. ¿Cómo ves estas cosas? Sí, sí observé por ahí la insistencia de la reportera de Alfonsina y también observé la conducta del alcalde, muy evasiva. Yo creo que sí debe de legislarse, Arnoldo. El problema también te digo, están las lagunas de la ley. Si existen apoyos discrecionales con un mínimo de reglas, te dan ese tipo de abusos. El problema es que no tenemos un marco legal para sancionarlo, para sancionar este tipo de abusos. Entonces, mientras eso no esté legislado, vamos a seguir observándolo. Aquí el problema ya es un poco la desfachatez de los servidores públicos. ¿Y se atenta contra el principio de normas que se basan incluso en tratados internacionales firmados por México, no, Roberto? Sí. El problema es hacerlos efectivos. Ya es en donde nos atoramos. Si presentamos, por ejemplo, una queja en la Contraloría contra el alcalde, el problema del diseño es que la Contraloría está subordinada al alcalde, entonces no va a haber sanción. Claro. Hasta ahí. Y encima del alcalde, pues nada más está el ayuntamiento, pero el ayuntamiento está controlado por el partido en el poder. No va a haber sanción. Y encima de ellos ya no hay nada. Entonces, si observamos, el marco legal que tenemos no da, desgraciadamente no da herramientas para poder evitar o estar por lo menos monitoreando este tipo de abusos. ¿Qué sugieres? Tú que eres un experto en temas de transparencia, conoces los mecanismos, ¿cómo poder mejorar esto de forma objetiva? O sea, ¿qué medidas tendrían que tomar los legisladores? El propio Mario Alberto Morales, titular del Consejo de IASIP, menciona que la posibilidad de que los funcionarios de acceso a la información pública no los designe el titular de la entidad, llámese municipio, estado, dependencia descentralizada, sino que los nómina el Congreso, como ya parece ocurrir con los contralores. Mira, son varios los mecanismos. Primero, el propio IASIP tiene una muy limitada difusión de sus actividades. Hace falta que dé cursos de capacitación a público abierto. Yo no he visto uno solo. Entonces, si hay gente interesada y no está capacitada, pues eso también ayuda a que la autoridad no se vea presionada. Entonces, hace falta también esa actividad más proactiva del Instituto. ¿Qué otra cosa nos hace falta, Arnoldo? Creo yo. Así como hay representantes gratuitos en materia civil, procuradores del trabajo para los trabajadores que no tienen dinero para contratar a un abogado, defensores públicos, también haría falta una figura de un defensor del ciudadano en materia de transparencia. ¿Por qué razón? Porque a veces hay que litigar una negativa de acceso a la información y para eso se necesitan abogados. Pero si lo nombra el Estado, si ya ve lo que nos pasó con el Ombudsman del Estado. Exacto. Entonces, necesitamos abogados. Efectivamente, lo que menciona el presidente Morales Reynoso, si hace falta dotar de más autonomía a los titulares de las unidades, porque en este momento son todos empleados, todos, de cualquier unidad, son empleados del titular, en este caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Estatal, o del Ayuntamiento, en los casos de los municipios. Entonces, no hay autonomía. Y finalmente, los tiempos se aletargaron con la nueva ley. La creación del comité es una buena medida, pero no está funcionando para dar celeridad en la respuesta. ¿Pero qué representatividad puede tener un comité donde solo hay funcionarios municipales y algunos, digamos, de segundo nivel? ¿No le van a ir a consultar a sus jefes? ¿Qué autonomía puede tener? Pues es un filtro. Se creó precisamente para hacer un filtro antes de que se libere la información. Pero parece que es un filtro en contra de los ciudadanos, no a favor de la transparencia. No le está abonando la transparencia. Ese es un retroceso. Y un punto adicional, Arnoldo. El propio instituto que el gobernador anunció cuando mandó la iniciativa de la ley vigente, anunció que ya era tiempo de dotar de autonomía al instituto. Y dotarlo de autonomía implicaría que fuera ya una separación del poder ejecutivo. Que fuera un, digamos, un subpoder, si me vale la expresión. En la práctica esto no ocurre. El instituto sigue estando en manos del poder ejecutivo. Es decir, el gobernador designa a los consejeros. El Congreso los ratifica nada más. Y por otro lado, las resoluciones del instituto, en lugar de revisarlas un tribunal federal, las revisa el tribunal de lo contencioso, que también está subordinado al gobernador del Estado. Entonces, si observamos, todo el diseño está hecho precisamente para poder ocultar las cosas. Pues muy preocupante, ¿no? Bastante preocupante. Y bueno, tenemos que insistir a ver si la oposición... Tú has litigado temas con Juan Manuel Oliva. No recuerdo más atrás, pero con Juan Manuel Oliva y con Miguel Márquez. ¿Sientes que sí vamos en retroceso? ¿Que nos mantenemos estancados? Bueno, hay reformas, hay adecuaciones, igualamos la ley con la de México, pero en la práctica muchos obstáculos, Roberto. Sí, mira, en materia, por ejemplo, penal, estamos estancados. Al día de hoy sigue siendo imposible que un servidor público que haya hecho uso, mal uso de los recursos públicos, sea enjuiciado si no existe previamente el permiso del Congreso del Estado. Eso se ha mantenido. Miguel Márquez, a pesar de que se distanció de Juan Manuel Oliva al inicio de la campaña para gobernador, en la práctica no ha hecho suficientes cambios para poder evitar el tipo de abusos que se dieron en la administración olivista. ¿Y ya han cometido sus propios abusos a estas alturas? Sí, ya están saliendo. Como que es algo sintomático, a fin de cada sexenio empiezan a salir los muertos del clóset. Ya tenemos ahí el caso Toyota, tenemos la insulina china y tenemos una serie de tropelías que ya estábamos nada más esperando que aparecieran. Es la realidad. El problema es ese, no tenemos mecanismos legales para poder hacer frente a este tipo de abusos. Pues la esperanza es que los diputados de oposición, si es que algún día asumen ese papel, pues tomaran este asunto en sus manos, porque sí urge reformar el marco legal. O a los ciudadanos, porque luego los políticos se cuidan nada más las espaldas unos a otros. Pues sí, desgraciadamente. Roberto, muchísimas gracias por darnos tu opinión. Estoy de tus órganos, Fernando. Buenas tardes a todos. Estamos en contacto. Buenas tardes.